Música Este tren se llama el tren más lento del mundo Va a estar abierto hasta la posteridad Por el resto, hasta que por lo menos Mi vida llegue a su fin Yo dije, si hay un lugar para sanar Este es el más indicado En general Es un lugar mágico Música 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 Música